Amigos y amigas de Buenaventura, les habla José Luis Muñoz Lerma, el próximo, el próximo, el próximo alcalde de todos y cada uno de ustedes, los bonaverenses, con la ayuda del Dios de la vida y la confianza que todos y cada uno de ustedes han depositado en este humilde servidor. Durante este recorrido rumbo a la alcaldía del Distrito de Buenaventura, con este selecto equipo de trabajo, nos hemos hecho una gran propuesta y una gran meta, y es llegarle al corazón de todos y cada uno de ustedes, queridos compartidarios del Distrito de Buenaventura, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y a bien que lo hemos logrado. Nuestra canción no solamente se ha escuchado en Buenaventura, el Valle de Cauca, Colombia, sino en el resto del mundo. Niños, jóvenes y adultos han disfrutado, no solamente el ritmo, sino también la letra, donde dice y aclara que durante nuestros 30 años de vida comunal, comunitaria, periodística, al servicio de todos y cada uno de nosotros, los bonaverenses. Muchas gracias, comunidad bonaverense, por permitirnos llegar hasta sus hogares, todos los días, en el puerta a puerta o el volanteo. Ese saludo, ese abrazo, ese beso, esa sonrisa, nos llegó a todos y cada uno a lo más profundo de nuestro corazón. Y con la satisfacción que la tarea la hemos hecho excelentemente bien. No es una sola queja, no es un solo rechazo, por el contrario, te ve yo, usted nos ayudó en esto, te ve yo, usted con su equipo hicieron esto, te ve yo, usted nos trajo esto. Hicimos una campaña clara y transparente, sin agredir a ninguno de los demás compañeras y compañeros que están bien, que don a bien, colocase un hombre a consideración de los bonaverenses hacia la alcaldía de Buenaventura. Fuimos respetuosos con todos y cada uno de ellos. Vimos con tristezas cómo se atacaban los unos con los otros, cuando todos somos de aquí en Buenaventura. Eso junto con nuestro equipo nos causó gran dolor. Saber que para llegar a un puesto tenemos que atacarnos como salvajes, insinuando que este no sirve, que esa tampoco. Nosotros nos caímos en esa trampa, a pesar de que también quisieron cogerlo. Nosotros no nos prestamos para eso. Aquí estamos preparados con un excelente y verdadero equipo de trabajo, conformado por hombres y mujeres, que tienen un solo propósito y es el que lo hace común a todos y por eso hemos conformado este equipo del próximo. Y es de servirle a Buenaventura y que alrededor del mundo vuelvan a saber que hay una esquina en el Pacífico colombiano y en la esfera del mundo que se llama Buenaventura. Y esa frase, esa palabra, ese nombre, tenemos que retumbarlo aquí y que se escuche alrededor del mundo. Una buena aventura, una buena aventura para los niños, una buena aventura para los jóvenes, una buena aventura para los adultos, para los que están aquí, para los que no son de aquí, para los que nos visitan. Expusimos nuestra propia vida para darle tranquilidad a esta ciudad. Hablamos con los chotas y con los pantanos. El Dios de la vida nos escogió para hacer esta tarea y a bien que los hemos hecho. Y hemos dicho, lo manifestamos y lo reiteramos. No vamos a permitir que la delincuencia se tome a Buenaventura, que sigan los atracos. Que sigan los hurtos, que sigan las extorsiones, las fronteras invisibles que tienen que acabar, las vacunas también, porque le llegó el bukele de Buenaventura. Nos vamos a capturar a todos aquellos, a todos y cada uno de ellos, que estén haciendo cosas al margen de la ley. Más bien usted que me está viendo, usted que me está escuchando, haga parte de la mesa de diálogo de paz que había tenido el presidente de la república, el doctor Petro, crear en todo el país y sobre todo aquí en Buenaventura. Vamos a trabajar por la juventud, vamos a trabajar por la salud, vamos a trabajar por la vivienda, por ese desarrollo. Vamos a meterle mano a nuestros adultos mayores, la tercera edad, esa sapiencia que tienen nuestros adultos, para darnos esos sabios consejos de los que ellos ya han vivido y que no quieren que nosotros cometamos esos errores. Va a tener usted un asiento especial en nuestra administración. Las personas discapacitadas también harán parte, porque aquí en Buenaventura cabemos todos después que hagamos las cosas bien. Vamos a sacar a Buenaventura adelante. Buenaventura te necesita a ti, me necesita a mí, nos necesita a todos nosotros, cogido en la mano. Pero con la presencia absoluta del Dios de la vida, que lo vamos a meter en todas las instituciones educativas de Buenaventura, tienen que volver a hablar que hay un Dios vivo, un Dios existe, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Ese es el todo poderoso. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús y miembros de una iglesia, la cual nos invita a todos a tomarnos de la mano y sacar adelante esta Buenaventura. Una Buenaventura que necesita la presencia del Dios de la vida en todo y cada uno de nuestros hogares para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan con transparencia. Vamos a meterle mano a la educación. Vamos a arreglar las instituciones educativas aquí en Buenaventura, tanto en la zona urbana como en la zona rural. A nuestros docentes, a esos hombres y mujeres que se trasnochan por llevar la educación a nuestros hijos, los vamos a capacitar. Y el padre se los vamos a entregar el manejo. Aquí en Buenaventura, a los consejos, a los líderes comunales y comunitarios, a la asociación de padres y de familia. Y en la zona rural, a los consejos comunitarios y a las comunidades indígenas asentadas aquí en Buenaventura. Eso nos va a ayudar a generar empleo. Vamos a sacar el deporte con adherencia adelante. Apoyar a esos grandes talentos deportivos que tenemos aquí y que a las administraciones anteriores le han dado la espalda. Tenemos que apoyar a nuestra juventud. Tenemos que apoyar el talento. Y a ustedes, jóvenes artistas, a ustedes que cantan, a ustedes que bailan, a ustedes que tienen ese talento, que son camarógrafos, que son fotógrafos, que son los que hacen a través de sus redes sociales, vamos a apoyarlos, vamos a dar un incentivo. Para que esa sea su fuente de generación de empleo. Como nosotros no vamos a apoyar a la juventud y luego nos quejamos que por qué cogen otro camino. En nuestra administración, que es de ellos, es de ustedes y es de todos nosotros, los jóvenes van a ser prioridad. Ya no más asesinato de jóvenes, ya no más noticia negativa de los jóvenes. Por el contrario, Buenaventura tiene talento y el talento está en todos y cada uno de estos jóvenes. Vamos a crear zonas recreativas, zonas de esparcimiento que en Buenaventura no las hay. Aquí no hay donde recrearse, aquí no hay un parque. Vamos a construir esos escenarios para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos puedan nuevamente llegar a ese lugar. Vamos a recuperar los paseos, las caminatas, los domingos, nos vamos para el agua. Son muchas cosas que nosotros tenemos en mente y el tiempo es corto y la distancia vuela. Es por ello que los invito este domingo 29 de octubre a marcar la diferencia. Son 30 años de vida social, comunal, comunitaria y periodística a servicio de Buenaventura y no podemos perder esta oportunidad. Si Buenaventura vota con el corazón, están ustedes frente al próximo alcalde de todos los bonaverenses. Pero si Buenaventura vota por el bolsillo, por los 50 mil, 100 mil pesos, Buenaventura va a perder y vamos a seguir en desgracia. Por eso yo los invito a que le damos trampa a la trampa. Cojan su plata y voten por Tebelló. Cojan su plata y voten por Tebelló. Cojan su plata y voten por Tebelló. Han llegado a los maletines y creen que por eso son dueños absolutos de Buenaventura. Arriba de Dios no existe absolutamente nadie. No tenemos jefe político. Mi nombre me gobierno y mi apellido yo me mando. Mi jefe es Dios y ustedes, el pueblo de Arese, que el próximo, amigo, van a elegir al próximo, el próximo, el próximo, José Luis Muñoz Lerma. próximo, 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 próximo.